Fajero estudiante, atentaste a esta propia emergencia, no reciente alterrina, se que le han vuelvo en el norte. y como no tengo el pelador el rayo que tiene aparte que es una rayita va a poder hacer pero el camote no me sale así cuando lo pongo a freír me gusta que me salga así cruyendo Buenas noches nuevamente les saludamos de la central de monitoreo de cámaras de la municipalidad de Trilimar por sure acá están vaneciendo agua sonando unas palmas y bellitas porque están haciendo tanta gente que hay y espero que mejor lo haguen a mis se les va a borrar el saludo de nuevo y no estamos viendo pero acá no hay pase hay bastante gente el año pasado no había tanto ases y se podía caminar ahora no se puede pasar hay bastante gente se puede un llamado a la señorita en lista de censura su mamita la está alterando en el doctor de emergencia 901 por favor señorita acercarte al punto donde se encuentra el peruano de acción de la municipalidad del ritmo de la empresa 104 40 noticias 50% 16kor 218 224 228 239 249 249 248 Somos 259 239 249 259 249 Miren más dos, es mejor la deuda. ¡Quiet! Ya me pasa, amigos. Han sobrado para este lado. Ya me pasó, ya pasó para acá, pero veo que no. Quedamos para realizarlo más. Como dice, más o menos, que estará reposiendo para salir a otro lado. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué quieres ver, hija? No, tiene que salir, amigos. Ya me pasen para entrar a otro lado. Creo que salí en su lado de las rocas. Tenemos acá la cruz. Y bueno, pues sí, es una fruta que no nos he podido traer. Probablemente bastante gente ha venido este año. No fue como el año pasado. Voy a seguir preso. Y vamos a ir a la cruz. No estoy regresando. Ok, es tarde. Muy bien. 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 Tengo 45 de velas. con su vela con unos cajos para que no le traen en guineoso pero ya en otro año poder vivir con mi familia poder vivir con su casa nuestra propia vela que es lo que la verdad se espera terminar el biocruces y sentarse a descansar con unas velas diciendo adiós solo el trabajo no hay paso no hay paso antes había pasado para estar ya pero han cerrado acá está lleno la gente está cuidando lo que están haciendo acá es que están dando velas dando tubán que venían sin palmas y están dando agua bendita la gente está dando su cola para eso está en la cruz grande vamos a ir por otro lado para poder enterar acá no hay cosa no sé que hay niños que se han perdido acá para sangre es que bastante gente los niños se pierden es donde vuelvo a llevar niños ya no hay paso pero si de repente uno de ellos hay menos gente ya la gente está haciendo su cola porque querían su agua bendita y la palma que le bendizca entonces ahí se acumulaba la gente y yo ni pase porque ¿qué pasa? no sé la han cerrado ahí no se puede pasar así que se va a tirar pero les ha gustado este recorrido es de la San Cristóbal a mí la verdad me gustó estuve un poco cansada llegué de noche para variar aunque no esperaba llegar tan tarde y bueno para el otro año pero que yo no voy a barranco ya que no he podido ir hoy día y la aceleración seguramente estará acabando por allá y igual también en Comos que es mi distrito la gente sigue está ingresando no les haya gustado cuídense mucho y que pasen una feliz semana santa para todos amigos familiares saludos a todos saludos a todos